La historia es la de la construcción de la Etatación Española. Isabel la Cátuja, un pouvoir que no hubiera sido posible. Sin un... La plena de la Nación de la Ríos, no es una limitación, no es una reflexión. Ha sido una interrogación de la excepción de la historia de Isabel la Cátuja. El único que no hubiera sido posible, son los actores, son los actores, son los actores... Bueno, yo llevo dos años de doctorado investigando una escena típica del Teatro del Siglo de Oro que todavía no había sido estudiada de forma sistemática y que es un momento tan importante para algunos géneros de comedia como pueden serlo las explosiones en el cine de acción actual. ¿En qué consiste esta escena? Bueno, pues consiste en un descubrimiento, en el descubrimiento de un espectáculo especialmente impactante o sugerente, que estaba cubierto con una cortina y que se muestra al público un momento bastante breve antes de desaparecer de nuevo. En la producción teatral barroca es característica de las comedias de santos donde aparecen personas divinas y de las tragedias donde aparecen los protagonistas muertos. Por supuesto, son los actores los que representaban estas visiones. ¿Por qué estudio estas escenas? Bueno, primero, porque esta escena es un momento clave de negociación entre el poema dramático y el espectáculo que subía al escenario. Muchos autores teatrales criticaban, de hecho, estas escenas sin poder eliminarlas totalmente porque el público las reclamaba. Son, por tanto, fundamentales para entender la estética teatral del siglo de oro. El segundo motivo es que este dispositivo se corresponde con lo que los diccionarios de la época llaman apariencia, que no es otra cosa que esta imagen cubierta con una cortina que se enseña y se vuelve a tapar. Imágenes así se encuentran en las colecciones de pintura privadas, en altares, en fiestas, pero también es así como el rey aparecía en algunas ceremonias, especialmente en la misa, detrás de una cortina. Considerado en este contexto, el teatro del siglo de oro se convierte en una fuente documental extraordinariamente rica para estudiar el porqué de este dispositivo visual tan teatral y la eficacia bien emocional, bien estética o incluso política de estas imágenes que se enseñaban con cortina. Gracias. 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 Gracias.